Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, en este vídeo vamos a seguir hablando de un código de avería y hacer vídeos escuetos como estamos tratando de hacer sencillos, un vídeo o un código. No hacer todos los códigos de una vez de una caldera porque se nos prolongaría bastante el vídeo. Entonces, ¿de qué caldera vamos a hablar? De la chafotó Euroconden Delta. Bueno, ¿qué error nos está saliendo en pantalla? El error E08. Bueno, ¿qué puede estar sucediendo? Bueno, pues aquí hay un fallo de circulación en el sistema primario. Como sabéis, puede ser por diferentes motivos, pero ya por lo menos sabemos por dónde van los tiros. No está circulando el agua. El error E08. ¿Vale amigos? Venga, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!